38.5% en las mujeres, más de 41% de toda la muerte por enfermedad cardiovascular. Los cardiólogos están preocupados porque muchos de sus pacientes con insuficiencia cardíaca han abandonado sus tratamientos y las autoridades se han concentrado en la atención del COVID. Una situación grave en un país donde se calcula que más de 200.000 personas padecen esta enfermedad, un 30% de la población. En estos tiempos tenemos una descompensación, una agudización de las enfermedades que son muy abundantes. En ese sentido, la mortalidad también en el año 2020, nosotros, aunque no tenemos los números, ahora mismo pensamos que se ha incrementado problemas cardiovasculares. La Sociedad Dominicana de Cardiología llama la atención por una enfermedad con tan altos niveles de mortalidad. Un 25% son por enfermedad cardíaca como tal y un 11% es por los accidentes básculos cerebrales. Somos la... es la causa más alta de mortalidad en nuestro país, superando las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el cáncer anda alrededor de un 15%. Mientras el director de cardiología del Hospital Salvador Begotier, doctor Fulgencio Severino, citó otras causas que contribuyen a elevar las enfermedades del corazón. ¿Dónde tenemos el problema? Que aquí se sigue con una seguridad social que no garantiza tratamiento para la hipertensión, no garantiza tratamiento para el manejo de los lípidos, de la diabetes, porque la cantidad de dinero que se tiene establecido para tratar a los pacientes en un año es 8 mil pesos y no alcanza. La Sociedad de Cardiología depositó una ofrenda floral en el altar de la patria por el 59 aniversario de la entidad. Sila Dizaquino, RNN. Cala la sea! ¡Sí!